Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante... Bueno, todos los temas sobre los que hablo son bastante excitados, que por eso hablo sobre ellos. Que es sobre, digamos, el reparto calórico, si es necesario hacer varias comidas al día, si lo que cuenta es el total calórico ingerido, si hay algún beneficio por comer más veces al día, si con dos comidas al día valdría, etc. Bueno, pues ahora lo vamos a desarrollar. Bueno, pues como os decía, este vídeo va sobre el reparto calórico, si es necesario, si se podría, digamos, obtener los mismos beneficios con una o dos comidas al día que haciendo varias tomas pequeñas. Antiguamente siempre se abogaba porque había que hacer varias pequeñas tomas al día que no fueran muy grandes, que fueran equilibradas todas las tomas. De hecho, bueno, hasta se hizo un reparto, ¿no?, de que el desayuno debería de ser en torno al 25-30%, la media mañana un 10%, la comida un 20%, la merienda un 10%, la cena un 15% aproximadamente, etc. Bueno, eso se ha establecido mucho tiempo como lo normal, pero hoy en día hay una tendencia que está como cogiendo un poco de moda. Ya sabemos que estaba por moda. Alguien cuando no sabe qué inventar, inventa una cosa nueva y es la hostia durante una temporada. Que viene a ser el comer poco. Algunos lo llaman ayunos, otros lo llaman... bueno, cada uno lo llamará como quiera. Yo lo llamo incluso a veces bulimia, ¿no?, como solo una vez al día y luego me siento culpable no volver a comer. Bueno, cada cual que lo llame como quiera, pero es el comer pocas veces al día, una o dos veces al día, con el total calórico, que si esto influye de alguna manera negativa o que si con esto vale o tal. A ver, os digo mi opinión, como siempre. Posiblemente no guste. Mi opinión es que esto es para los vagos, ¿vale? Para la gente que no le gusta comer, para la gente que no le gusta llevar un estilo de vida de varias comidas al día, cargar con la comida. Es decir, la gente que se piensa que por desayunar y cenar ya lo tiene todo hecho. O como he dicho, yo aquí en esta práctica incluso veo muchas veces bulimia, ¿vale? En vez de me tiro todo el día sin comer, luego me meto un atracón, como todo lo del día de esa vez, luego no vuelvo a comer hasta el día siguiente, otras 20 horas sin comer, etc. Y lo he visto, ¿vale? O sea, lo he visto en gente que se siente culpable si come más de dos veces al día, más de tres, etc. Bueno, eso es una enfermedad que hoy en día se llama ayuno intermitente, pero bueno, antes se llamaba bulimia. Sí que es verdad que el ayuno terapéutico sí que puede valer, pero no como manera de vivir, no como algo típico, ¿vale? Y hoy en día mucha gente me llega y me pide que les prepare así, con un par de comidas al día. Evidentemente pues me niego, ¿vale? Me niego porque ni van a conseguir los resultados ni es algo que yo defienda. ¿Por qué es algo que no defiendo? Bueno, hay varios, varios... Hay muchas cosas que se puede decir en contra de eso. Quizás se podría decir, bueno, a favor de eso es que cuando tienes el sistema digestivo estresado, pues le dejas descansar. Que si tienes un virus, por ejemplo, una gastroenteritis, es lo que debes de hacer, no es que sea algo bueno. Bueno, lo que digo, el ayuno terapéutico puede ser beneficioso siempre que sea terapéutico, pero no como medio de vida. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué digo que una sola comida o dos al día no es rentable? Bueno, lo primero porque hay, digamos, interacciones negativas entre varios compuestos de los alimentos, ¿vale? Es decir, hay veces que si comemos cierto nutriente, este impide la absorción de otro. Quizás con los nutrientes no pasa tanto, viene siendo más bien con los nutrientes y con los minerales. Es decir, por ejemplo, el consumo de fibra, pues dificulta la absorción de cualquier tipo de mineral, de calce, de hierro, etc. Que, por ejemplo, el hierro ya es bastante difícil absorberlo de manera normal. Contra las enzimas si está acompañada de mucha fibra. El colesterol también, la fibra impide su absorción. Que con el tema del colesterol puede ser bueno, puede ser malo. Depende el colesterol que tenga el sujeto. Pero bueno, como tal, lo que quiero decir es que la fibra dificulta la absorción de ciertos micronutrientes, sobre todo los minerales. El hierro, el calcio, etc. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que si hacemos solo una comida hay que pensar que todos los nutrientes del día van en esa comida. Y va a haber una interacción negativa. Vamos a comer fibra, también con minerales, y vamos a dificultar su absorción. Aparte, hay minerales que no se pueden absorber de manera... Se tienen que absorber de manera continua. No se pueden absorber de golpe. Por ejemplo, calcio, más de 500 miligramos, el intestino no es capaz de absorber de golpe. Entonces, se necesita una absorción progresiva. Esto, podríamos decir que, bueno, como está el píloro que controla la entrada de nutrientes al intestino para ir siendo digerido, que con eso se consigue. Pero, verdaderamente, se va a conseguir bastante peor que si hiciéramos varias tomas. Luego, hay otros tipos de interacciones también. Por ejemplo, los taninos que están en el café o en el té impiden la absorción de hierro. Los oxalatos que están en el cacao, por ejemplo, impiden la absorción de calcio. Entonces, la típica combinación de leche con colacao se va a seguir haciendo y no está mal. Cada cual caga lo que quiera. Pero hay una pequeña dificultad a la hora de absorber el calcio si se toma con oxalatos. Por ejemplo, el cacao tiene oxalatos. Entonces, hay ciertas interacciones. Como digo, por ejemplo, el alcohol. Que, bueno, no creo que nadie beba o coma con alcohol. Pero, bueno, podría ser. El alcohol dificulta la producción de jugos gástricos, vales y biliares. Jugos pancráticos, sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Que reduce la absorción de prácticamente todos los nutrientes. ¿Vale? Además, dificulta la digestión también. Entonces, como veis, hay muchas interacciones que si se hicieran solo una comida o dos serían obligatorias. Porque tienes que comerlo todo ahí y no sería lo adecuado. Luego está el tema del control del hambre y la saciedad. ¿Vale? El tema del hambre y la saciedad es algo más complejo de lo que la gente se cree. Y está mediado por muchos factores. Hormonales, nutricionales, etc. A modo general, se puede decir que el cuerpo tiene hambre cuando le hace falta comer. Es decir, cuando está... Cuando, digamos, estima que le está... Que hay un aporte escaso de determinados nutrientes. Entonces, pues produce las hormonas que nos llevan a tener hambre. No como podría ser la grelina. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el estómago está lleno, el cuerpo deja de producir grelina. El estómago y el intestino se producen en esos dos sitios, que es la hormona del hambre. Cuando nosotros comemos, dejamos de producir grelina. Entonces, no tenemos hambre. Lo que sucede cuando el estómago se queda ya vacío del todo durante un tiempo y el intestino también... Primero en el estómago, luego en el intestino. Por eso, cuanto más tiempo pasamos sin comer, más hambre tenemos. Porque primero produce grelina al estómago y luego al intestino. Más hambre nos va entrando. Bueno, hay que escuchar al cuerpo. Esto es un mecanismo de defensa. Si tiene hambre es porque quiere comer, ¿vale? Entonces, el decir, no, ahora no te lo di, pero te doy luego de golpe todo... Pues bueno, es un poco algo que va en contra de lo que nuestro propio cuerpo nos está pidiendo. Luego también hay factores que tienen mucho que ver con el apetito. Como podría ser la presencia de aminoácidos en sangre. Si es muy alta, pues se reduce el apetito. Con esto lo que sucede es que si no comemos durante muchas horas, pues está claro que la presencia de aminoácidos va a ser baja. Con respecto a la glucemia, ¿no? Si baja no se entra hambre. Entonces, bueno, son ciertos parámetros que regulan el hambre. Y el hambre es una sensación que está hecha para sobrevivir, ¿vale? Que hay que distinguir entre hambre y ganas de comer, ¿vale? Que hoy en día, bueno, es complicado. Entonces, el comer todo en una misma toma o en dos tomas, como digo, no lo veo adecuado. Porque además en la sangre va a haber un momento en el que hay una bajada de aminoácidos. Todos sabemos que hay rutas metabólicas, como la del emetor, por ejemplo. Que se activa con aminoácidos, sobre todo con leucina. Entonces, lo ideal sería que frecuentemente estuviéramos aportando estas cosas a la sangre. Hay estudios que dicen que hay resistencia al anabolismo, si se hacen muchas comidas seguidas. Bueno, hay estudios, lo que siempre digo, los estudios no es que no haya que hacer los casos. Pero lo que hace 20 años se creía como algo universal. Hoy en día ya no es así. De aquí a 20 años, posiblemente lo que vencemos, deje de serlo. La tierra era plana hace muchos años. Entonces, bueno, todo la ciencia va avanzando y los estudios hay que hacer los casos. Pero siempre teniendo en cuenta que están sesgados y que están medidos por cifras estadísticas. Cuando a ti te dicen el valor de un estudio o la cifra de un estudio, te van a dar la media o la mediana, etcétera, de ese estudio. Pero está claro que de 10 sujetos, pues el sujeto 1 y el sujeto 10 han tenido valores completamente distintos. Luego se hace una media y parece que todos han tenido el mismo valor. Entonces, aunque pueda haber algún estudio que diga que el resultado final es el mismo, etcétera, pues no, no lo creo que sea así. Y además hay una cosa que se llama calidad de vida, que es por lo que todos nos deberíamos guiar. ¿Y por qué hay que comer cada poco tiempo? Pues porque te entras hambre. Ya está. Si es que te va a complicarse mucho la cabeza. Que todo el mundo pasamos hambre, que todo el mundo tenemos hambre. Cada 3 horas me viene... Es cuando me va entrando apetito. Pues como cada 3 horas. No hay que comer cada 2, no hay que comer cada 3, no hay que comer cada 4, no hay que estar midiéndolo. Vale, porque todo depende de la actividad, etcétera. Pero sí que está claro que hay que comer varias veces al día. Entonces, aunque hoy en día está de moda y preguntéis mucho si solamente importa el recuento calórico, etcétera, no. Lo que pasa es que tendemos a llevarlo todo a los extremos. Entre 4 comidas y 5 no va a haber diferencia. Entre 5 y 6 no va a haber diferencia. Incluso entre 6 y 4, si nos ponemos un poco tontos, quizás tampoco vaya a haber diferencia. Pero entre 1 y 2 y 6 sí que va a haber diferencia. ¿Vale? Entonces, cuando hay estudios que dicen que no hay una importancia o que no es relativo el hacer 5 comidas de 4 o de 3, bueno, no significa que sea mejor o que dé igual hacer 1 que hacer 6, que hacer 2, que hacer 5. ¿Vale? Que siempre lo llevamos a los extremos y al final los extremos nunca son buenos. Entonces, bajo mi opinión, que me habéis preguntado mucho qué es lo mejor. Pues lo mejor es hacer una dieta que te permita seguir tu estilo de vida normal y corriente. Y todo el mundo hoy en día puede hacer desayuno, media mañana, comida, media tarde y cena. Todo el mundo. Porque media tarde y media mañana, si no puedes comer, te puedes beber un batido. ¿Vale? De harina, avena, proteína de suero y ya está. ¿Vale? Y aceite de lino, por ejemplo, para los omega 3 y fuera. Y no cuesta nada tomar eso. Entonces, lo de comer solo 2 veces al día tal, para mí es para gente vaga, para gente con problemas. O si tienes algún tipo de, bueno, de enfermedad puntual en ese momento, como puede ser gastritis, o como puede ser gastroenteritis, o como puede ser colon irritable en ese momento que tengas un ataque, ¿no? O colitis ulcerosa que te dé un ataque, etc. Pues ahí sí. Pero en general, en mi opinión, es que lo que hace 30 años se llevaba ya diciendo que era lo que había que hacer, si hace 30 años funcionaba, en mi opinión, pues hoy en día también. Así que, bueno, esta es mi opinión sobre este tema. ¡Gracias!